Con el frío la factura de la luz sube a causa del uso de la estufa o de la calefacción para poder mantenernos calientes y cómodos en casa. Una de las claves para mantener la casa a una buena temperatura y que no entre aire frío de la calle es aislar bien ventanas y puertas. Utiliza burletes y notarás como tu casa mantiene mejor el calor. Otra medida para ahorrar en calefacción es la de abrigarnos en casa. Deja atrás la manga corta y utiliza ropa que te caliente, con lo que podrás bajar la calefacción a la temperatura adecuada de 21 grados, ahorrando con ello hasta un 20% en la factura de la luz. Además, las cortinas o alfombras también nos pueden ayudar a mantenernos calientes. Cortinas y alfombras de colores oscuros absorben mejor la radiación solar, aportando así mayor calidez a tu hogar. Procura Corte T SERVIO Gracias por ver el video.